¿Sabías que el dolor de hombro podría no estar relacionado con tu lesión en el manguito rotador o el subraespinoso? En este vídeo te revelaré una de las causas más comunes y te mostraré dos ejercicios altamente efectivos para aliviar el dolor de manera rápida y segura. Cuando tienes una lesión del subraespinoso o del manguito rotador, en la mayoría de los casos, esta lesión es atraumática. Es decir, te das cuenta porque comienzas a sentir dolor, consultas al médico, te haces una resonancia magnética y esta revela una lesión del subraespinoso o del manguito rotador. En estos casos, la lesión es asintomática. Es un hallazgo casual, se dice en medicina, que no se atribuye a tus síntomas, es decir, al dolor de hombro. Sin embargo, esta lesión a menudo no es la causa principal del dolor de hombro. El subraespinoso se encarga principalmente de la abducción del brazo y veremos cómo aliviar tu dolor incluso si tienes una lesión en el subraespinoso. Aunque la lesión en muchos casos no es la causa principal del dolor, estos ejercicios te proporcionarán alivio y mejorarán tu situación porque favorecen la curación de todo lo que se encuentra debajo del acromion, que es este hueso aquí. Muchos estudios han demostrado que las lesiones del subraespinoso pueden ser asintomáticas. Por ejemplo, se han realizado resonancias magnéticas en personas que nunca han tenido dolor de hombro y se han encontrado lesiones del subraespinoso y del manguito rotador. En estas personas que no han sufrido dolor de hombro, esto nos lleva a entender que una lesión no siempre es la causa del dolor. Este conocimiento nos permite tener beneficios con un enfoque conservador, incluso si tienes una lesión del subraespinoso o del manguito rotador. Ahora te mostraré algunos ejercicios que puedes probar. Antes de nada, haz el movimiento de abducción y observa si sientes dolor. Luego realiza estos dos ejercicios y vuelve a probar el movimiento. Primer ejercicio. Inclina el tronco ligeramente hacia atrás. Lleva los hombros hacia atrás y hacia abajo. Luego, no eleves los hombros. Solo lleva los homoplatos hacia atrás. Trata de juntar los homoplatos, girando los pulgares hacia atrás. Mantén esta posición durante 5 segundos y luego vuelve lentamente a la posición inicial. Repite esto 5 veces consecutivamente. Lleva los hombros hacia atrás. Segundo ejercicio. Cuando puedes mantener la posición sin dolor, cruza las manos y repite el ejercicio manteniendo los homoplatos unidos durante 5 segundos. Repite esto 5 veces consecutivamente. Deja un comentario si estos ejercicios te han sido útiles y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Haz clic en la campanita para estar siempre actualizado. Dale me gusta al video si te ha gustado. Compártelo. Nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.